Bueno, Héctor, comenzó el operativo que tiene que ver con el trabajo infantil en la vía pública. Sí, correcto. Ayer fue la primera reunión que se realiza para el preparativo del operativo verano y el protocolo de trabajo en conjunto con la policía, con la CENAF. Sí, quiero agradecer la participación desde el área comunitaria de la policía a través de la sargenta Alejandra Ponce, el delegado de la UDER, de CENAF, de Carlos Paz, que es el señor Ramiro Bachi, también el director de seguridad de la municipalidad y, bueno, desde el área de desarrollo social y educación, mi persona. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, el protocolo de lo que es los menores sin cuidados parentales en la vía pública, eso es, digamos, determinamos así esta nominación porque son los nenes que no tienen cuidado de algún mayor, padres, parientes, algún referente que esté con ellos en la vía pública, sobre todo cuando hay trabajo infantil, hay un procedimiento en el cual la gente de seguridad urbana o la policía que está en la vía pública los detecta, los identifica, y en caso de que en ese momento no tenga ningún mayor o algún referente mayor bajo la responsabilidad de este menor cerca, bueno, se lo va a invitar a trasladar a lo que es durante el periodo de la mañana en la propia CENAF, en la oficina CENAF, que están ubicados en el refugio Curabrochero, eso va a ser de 9 de la mañana a 17 horas. A la tarde vamos a disponer desde el municipio de un equipo de trabajo en el cual, si este menor tiene algún contacto, algún mayor que lo viene a buscar en un breve periodo, vamos a disponer también a la tarde de un espacio desde el municipio con personal altamente capacitado para que tenga el cuidado de esos niños, y bueno, y a la noche participa la policía, ¿no? ¿Son muchos los menores? No, digamos, el año pasado tuvimos una cantidad de 25 menores aproximadamente, que no estaban con los padres cerca o no se acercaron los mayores responsables, pero sí lo que sí se trabaja muchísimo, sobre todo en el centro, en los lugares gastronómicos, en espacios públicos, es el tema también de la explotación infantil, ¿no? Trabajo de menores, que eso, gracias a Dios, desde Carlos Paz, no hay menores que son ciudadanos de aquí. En la temporada viene mucha gente de otras ciudades, niños, que los envían lamentablemente a trabajar en la vía pública y es ahí donde actuamos para tratar de evitar esto y, bueno, disminuirlo porque, digamos, hay una ley que está en la 26.390, en la cual hay una ley nacional que es vulneración de derechos de los niños en la explotación infantil.